Han llegado a salvo. Enfermos y heridos de Ucrania son trasladados al Centro de Evacuación Médica de la Unión Europea en Yeshuv, Polonia. Muchos son soldados heridos, como Andriy Vladikov, que perdió una de sus manos en un ataque ruso a las posiciones de su unidad. Me lanzaron una granada. Venía volando en mi dirección y la vi cuando ya estaba cerca de mí. Solo pude extender mi mano y desviarla, pero me arrancó la mano. El centro está ubicado a tan solo 70 kilómetros de la frontera ucraniana. Desde aquí los pacientes son transportados en avión a hospitales de toda Europa. Los médicos ucranianos los traen en ambulancia a través de la frontera. Este es uno de los lugares más importantes donde podemos llevar a los pacientes. Es muy importante para Ucrania y estamos muy agradecidos hacia los colegas polacos y todos los que participaron en la organización de este centro. Hasta ahora, más de 600 personas han pasado por el centro para recibir tratamiento. Por un lado, tenemos pacientes traumatizados. La mayoría de ellos son soldados muy jóvenes. Algunos recién han cumplido la mayoría de edad. Por otro lado, hay civiles que no pueden recibir asistencia médica en Ucrania, sobre todo aquellos que padecen enfermedades oncológicas. El soldado, Andriy Vladikov, recibirá una prótesis en España. Mañana te vas a España. Estoy muy feliz. Nunca pensé que me ofrecerían una prótesis. Los médicos ucranianos regresan a su país, algo que Andriy planea hacer también. Espero recibir una buena prótesis y regresar a la lucha, porque el agresor ha tomado nuestro país. Quiero ayudar a mi gente. Somos un pueblo libre, así que seguiré luchando. Antes de que eso sea posible, se irá a España junto con otros soldados para recibir tratamiento médico. En su camino de regreso a Ucrania, pasará una vez más por el centro de evacuación.